La pelota pasa en las manos de Giancarlo Esquiabone Qué gran arquero es Giancarlo Esquiabone ¿Dónde le llegó a esta jugada este cabezazo por parte del avioncito Richard Blanco? La pelota la pasó, le levantó el centro Bañenilla Pacheco Al ángulo superior derecho Exacto, y Giancarlo Esquiabone con manera espectacular está siendo el protagonista de este partido Ha sacado los balones y ha repelido el ataque En una falta peligrosa Dos hombres en barrera por parte del equipo del Deportivo Petraria Ya por arriba del surto, la pelota de Cancel La pelota de Chiabone Y su brinda el tapabón de Chiabone Salvo tremendo Chiabone Dos veces Chiabone Siempre Chiabone Siempre Chiabone Casi marca el Metropolitano Muy aplaudido Giancarlo Esquiabone en el Brío Villar Giancarlo Esquiabone sigue siendo protagonista por parte de este equipo del Deportivo Petraria Qué gran atajada por parte de Giancarlo Esquiabone Salvando a su equipo del Deportivo Petraria Así como lo hizo contra Minero de Guayana, Robert Ramos Dos palabras espectaculares que hizo el domingo pasado Allá en el Estadio Olímpico del UCB Héroe de este partido Y hoy está siendo protagonista porque está manteniendo inmaculado el arco del Deportivo Petraria Frente al equipo de Metropolitano Y recordar cuando debutó Chiabone hace en el 2012 contra el equipo de Tucanes en Copa Venezuela En esta partida ya en Puerto Ayacucho En dos tiempos el arquero Giancarlo Chiabone demostrando su calidad y sus condiciones por cual está como portero titular de este encuentro Y lo que estamos conversando, Robert, que de verdad este portero se está ganando ya la titularidad con el equipo petareño Grandes paradas hasta el momento ya en el minuto 40 del encuentro Dos distancias, un ataque incesante por parte del equipo del Deportivo de La Guayana En una zona defendida por el portero Giancarlo Esquiabone Pero pudo solventar de forma efectiva Javi García, Javi García tiene ganado, trata de avanzar Se le entrega a Luciano Urcino que trata de levantar el centro Levanta el centro, la pelota sobra todo La pelota trata de ir a las manos provinciales de Giancarlo Esquiabone Eso era gol Era gol Así es, repasamos la jugada, Luciano Urcino con las bandas subiendo Y hace remate al corazón del área Que Guillermo Esquiabone De verdad que hasta el momento se ha convertido en la figura del primer tiempo Impresionante la forma como tomó el remate para gol Por parte del equipo del Deportivo de La Guayana De las piernas de Inamor y de Averri Y de forma solvente agarró el baronazo Y el público aplaude al portero del equipo Deportivo Metales Mete el centro, arriba el empate, sacó Sciabone, Dios mío que portero Esquiabone 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 Carre padecía Carboni, Leonardo en el remate Esquiabone lo envió por la línea final Ahora tiro de esquina a favor de la Atlética Venezuela El portero del torneo Señor, muy calco joven, con bastante futuro Gana el Deportivo Petare 1-0, transmisión exclusiva de Latina 95.7 FM José Miguel Martínez Sí, un Giancarlo Esquiabone que en este minuto 45 más 3 añadido Llega ya el Deportivo Petare a más de 600 minutos de imbatibilidad Giancarlo Esquiabone siendo figura del torneo Apertura y Clausura Lo hemos comentado muchas veces, Robert Dama, en las transmisiones Ya venían dos jugadas que había saludado Esquiabone El portero, yo creo que ese muchacho para meterle un gol hay que amarrarle la mano y los pies Porque no pasa nada por ahí En verdad espectacular el trabajo de Giancarlo Esquiabone Ha sido prolijo totalmente a la hora de defender La pelota la saca con los manotazos de forma efectiva A este muchacho, el portero, Esquiabone Hay que tomarlo en cuenta para las futuras selecciones nacionales La selección nacional tiene que hacer cambio de relevo en las figuras de nuestra selección No jugar siempre con los mismos Y hay muchos jugadores que ya tienen una edad ya que tienen que darle paso al costado A la generación de relevo Y yo creo que este muchacho, sin temor a equivocarme Más temprano que tarde se va a ganar un puesto de la seguridad de nuestra selección nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!